Bueno, continuamos con el julio académico. Vamos a la presentación de informe de caso clínico a cargo de residentes de primer y segundo año de pediatría. Recordamos las reglas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube. Recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales de los mismos. Van a presentar Bendita Agustina, residente de segundo año, Inalda María Paula, residente de primer año, con la tutoría de la doctora Guadalupe Geli. El caso se titula microangiopatía trombótica, luego de la administración de Onase Monogene Ave Parvovec. Bueno, a modo de introducción y un poco repasando lo que dijo el grupo anterior, la atrofia muscular espinal es una enfermedad neurodegenerativa de herencia autosómica resistiva que está determinada por un defecto en el gen SMN1 que codifica la proteína del mismo nombre que es esencial para el normal funcionamiento y supervivencia de las motoneuronas. Al momento solo hay tres terapias modificadoras que están en uso, una es el Nusinersen, que es de aplicación hidratecal, el Risdiplan vía oral y esta droga que es más conocida como Solgesma que se da por vía endovenosa. Esta última es una terapia de reemplazo génico que consiste en un virus adeno asociado no replicativo que entrega una copia del gen de SMN1 directamente a las neuronas del paciente. Y esto justificaría como una única dosis sería suficiente para el tratamiento porque se asume que estas células tienen un poder replicativo menor con respecto a otras células del cuerpo. En cuanto a los efectos adversos que se han reportado, los más frecuentes son vómitos, aumentos de transaminazas, trombocitopenia, aumento de la troponina, nasofaringitis, disminución de peso y en menor medida, pero es uno de los efectos adversos que se están viendo últimamente, es la microangiopatía trombótica que es la que reportamos nosotros en esta oportunidad. Bueno, muy buenas tardes. Respecto al caso clínico que vamos a presentar, se trata de una paciente femenina de 23 meses de edad que fue derivada a nuestra institución para realizar infusión de esta medicación, Solgesma. Como antecedentes, contaba con el diagnóstico de la atropia muscular espinal tipo 1 desde el mes de vida. Presentaba posteriormente como medidas de soporte, tracheostomía y gastrostomía y como parte de su tratamiento de su patología, había recibido 7 infusiones previas de Nusinersam. Habiendo sido la última, un mes previo a la infusión de Solgesma. En esta ocasión se decidió la internación de la paciente durante dos días para realizar esta inducción. Se realizó un laboratorio control en el que se solicitó hepatograma, hemograma, recuento plaquetario, coagulograma, troponina, estado de ácido base, glucemia y onograma, que no evidenció hallazgos de relevancia. En ese momento también durante el interrogatorio se pesquisó que la paciente había presentado un cuadro febril sin foco claro 3 semanas previas que había requerido tratamiento antibiótico. Para el momento en el que la paciente realizó la infusión se presentaba sintomática y sin ningún tipo de secuela. Bueno, 24 horas previos a la infusión de Solgesma, la paciente como parte del protocolo que consta en el prospecto de esta terapia, comenzó a recibir corticoterapia a un miligramo kilodía con prednisona. Un día después, mientras se mantenía internada, se realizó la infusión de Solgesma, que fue un procedimiento que no tuvo ninguna complicación inmediata. Diez días posteriores a la infusión, la paciente junto a sus padres consultaron por la guardia externa de pediatría, por un cuadro clínico caracterizado por vómitos, fiebre, diarrea, pálidez, decaimiento, petequias y una disminución clara del ritmo diurético. Todo este cuadro tenía una evolución de 72 horas aproximadamente. En el laboratorio que se realizó, se constató una anemia hemolítica con recuento de hemoglobina de 8.4 miligramos por decilitro y trombocitopenia con plaquetas de 45.000 en cuanto al recuento. Se evidenció esquistocitos en sangre periférica y una clara falla renal con una creatinina de 1.96 que estaba elevada más de 10 veces respecto a su valor basal y uremia de 237. También se constató una hiponatremia severa con un sodio de 120 miligramos por mil equivalentes, por lo cual requirió una corrección endovenosa. Frente a los hallazgos de este cuadro clínico, más lo sumado al laboratorio y el antecedente, haber recibido esta terapia, se interpretó en ese momento como una microangiopatía trombótica post-infusión de solgesma. Como para ordenarnos un poco en cuanto a la cronología durante la internación, estamos acá ubicados, este fue el día en que la paciente consultó en la guardia, que fue 10 días después de la infusión, se hizo el diagnóstico de la microangiopatía trombótica y se decidió la internación de ellas. En un primer momento, como parte del tratamiento que se planteó, fue corticoterapia. Como había dicho antes, ella estaba recibiendo prednisolona a un miligramo kilo día. En este momento se planteó aumentar la dosis y rotar a metilprednisolona a 20 miligramos kilo día durante tres días. También en ese momento, debido a que la paciente estaba oliguanúrica y francamente hipertensa, se decidió comenzar con terapia de reemplazo renal en una primera instancia en una modalidad de diálisis peritoneal para lo cual la paciente fue intervenida quirúrgicamente para la colocación del catéter y también para la colocación de una vía venosa central. Ese mismo día en el que fue intervenida, la paciente presentó uno de los registros tensionales más altos durante la internación y presentó un evento convulsivo que en contexto de esta paciente hipertensa y oliguanúrica se interpretó, sumado también a una imagen, una resonancia magnética cerebral que se le había realizado, que fue compatible, se interpretó el cuadro como una lengua cefalopatía posterior reversible, un PRESS. Debido ya al compromiso en ese momento del sistema nervioso central, lo que se inició en ese momento fue la plasmaféresis, cumpliendo un total de siete infusiones o siete sesiones, mejor dicho, sin presentar gran mejoría del cuadro clínico y de los parámetros del laboratorio, a pesar de que en ese momento persistía entonces con las sesiones de diálisis, que a su vez, con el objetivo de optimizar el balance hidroelectrolítico y mejorar también las cifras tensionales, ya se había rotado una modalidad de hemodiálisis, pero sin embargo, a pesar de esta implementación de estas dos terapias, la paciente no mejoraba. En ese momento también, de forma simultánea, se realizaban distintos estudios con el fin de descartar ciertos diagnósticos diferenciales del origen de la microangiopatía trombótica, entre ellos lo que se había descartado de un síndrome grémico-homolítico de causa infecciosa y púrpura trombocitopénica trombótica debido al compromiso del sistema nervioso central, sin embargo, todo eso había sido negativo. Lo que sí se evidenció en el laboratorio fue una hipocomplementemia y el complejo de ataque a la membrana soluble que estaba francamente elevado. Entonces, en ese contexto se interpretó que la vía del complemento de la paciente estaba hiperactiva y se planteó comenzar a utilizar eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-C5, entonces con el fin básicamente de tener la hiperactivación del complemento de la paciente, que era básicamente el que estaba generando el daño celular. Durante su internación recibió dos dosis, una primera que fue posterior a terminar con esta séptima sesión de plasmaféresis y en el día 28 post-infusión, se vio que luego de esta primera dosis la paciente iba recuperándose clínicamente y también de los parámetros de laboratorio y luego de la segunda dosis, que estuvieron separadas aproximadamente una semana, la paciente logró el egreso hospitalario 12 días posteriores. Ya para este momento, cuando se veía la mejoría clínica de la paciente del laboratorio, ya había dejado de hacer hemodiálisis. A modo de representación de los valores que presentó la paciente durante la internación, vemos que este es el día cero en el cual se hizo la infusión del solgesma y presentaba una urea y una cretinina dentro de parámetros normales. Ya en el momento en el que consultó la paciente estaban francamente elevados, básicamente tuvo estos descensos transitorios gracias a la ayuda de la diálisis y ya en el día 17 post-infusión recibió la primera dosis de eculizoma, donde se ve luego de eso una mejoría paulatina también de la función renal y un descenso de la urea y la cretinina. Respecto a los parámetros hematológicos de la hemoglobina en las plaquetas, también gracias a la ayuda de las transfusiones que recibió la paciente durante la internación, podía mantenerse como una terapia de soporte y fue también luego del eculizoma donde se ve una mejoría persistente de los mismos. Respecto a los registros de tensión arterial, acá tenemos los datos de la tensión arterial sistólica y diastólica y el percentilo 95 de la paciente, donde vemos claramente que durante su internación se mantuvo muy por encima de su percentilo. Este día, por ejemplo, fue el día que había presentado el evento convulsivo y fue el pico durante la internación. Fue realmente difícil durante la misma, el manejo se volvió refractaria, ya que se requirieron tres drogas antihipertensivas para el manejo, más sumado a la diálisis y demás, y luego de lograr el egreso hospitalario, la paciente también se fue con drogas antihipertensivas para el manejo. Y como discusión, repansamos que la microangiopatía trombótica es una afección aguda, rara, se presenta en 1,3 casos en un millón por año y es potencialmente mortal. Se presenta con una triada clínica que se caracteriza por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño renal agudo, que son las tres características que presentaba la paciente al momento de la consulta, y como etiología existe la etiología genética o puede ser también adquirida por tóxicos, infecciones o drogas, que es el caso de nuestra paciente. Esto resulta en una disregulación o una excesiva activación de la vía del complemento, y como tratamiento se propone la suspensión de la medicación en el caso de que sea posible y medidas de sostén. Existen sí casos refractarios o progresivos que van a requerir otras medidas como la plasmaféresis, la diálisis o incluso anticuerpos monoclonales como es el eculizumab, que tiene un mecanismo de acción que lo que hace es bloquear la activación del C5 a C5b, y de esta manera impide que se forme el complejo de ataque lítico de membrana, que lo que hace es crear un canal a través de la membrana celular, de esta manera hay un disbalance entre el extra y el intracelular, y lleva a la lisis con, de esta manera, daño del órgano. En cuanto a la evidencia que hay hasta el momento de este efecto adverso, hay 9 casos reportados de niños de 4 a 23 meses que presentaron microangiopatía trombótica entre 6 y 11 días posterior a la infusión, y de estos 9 solamente tenemos 4 que fueron publicados en revistas reconocidas de pediatría, y que realizamos un cuadro comparativo con el caso reportado de nuestra paciente. Hasta ahora hay 2 casos que fueron vistos en Estados Unidos, uno en Japón, uno en Australia, y este sería el primero que reportamos en el país. Todos tenían entre 5 y 23 meses, que se acerca mucho a la edad límite para recibir esta medicación. Se presentaron todos con un cuadro parecido, relacionado con la falla renal y la deshigratación, y comparten como características que la mayoría habían recibido como terapia previa al Lusinersen, o habían cursado una infección, la mayoría de día aérea, o también ITUS, y otros habían recibido vacunas también previamente. Esto lleva a pensar si estas coincidencias no son un gatillo inmunológico para la presentación de la microangiopatía, o hay cierta interacción entre el Lusinersen y esta nueva droga. También acá se ven todas las terapias que requirieron, todos los casos fueron internados, y recibieron distintas terapias de sostén, todos los casos terminaron resolviendo y otorgándose el egreso hospitalario. Además nos parece interesante abrir la discusión con este caso, una discusión un poco de aspecto más ético y económico, porque estas nuevas terapias modificadoras de la enfermedad, por un lado implican una mejoría del pronóstico en estos pacientes, pero por otro también tienen un impacto económico importante. Por un lado el Solgensma de por sí cuesta hoy en día 810.000 dólares como dosis, y después tenemos todo el costo que implica si hay algún efecto adverso. Esta paciente estuvo más de 20 días internada en terapia intensiva, y recibió además de plasmaféresis, diálisis, y un montón de medicación, el Eculizumau, que es un anticuerpo monoclonal, que hoy en día cuesta 15.000 pesos el vial, y que en su momento también fue la medicación más cara del mundo, como ahora se conoce el Solgensma. Bueno, a modo de conclusión, con este caso sumamos evidencia a la presentación de la microangiopatía trombótica posterior a la infusión del Solgensma. A pesar de que se trata de un efecto adverso raro, su potencial morbi-mortalidad obliga a sospecharla en todo paciente que haya recibido esta terapia. Con respecto al Solgensma, aunque es prometedora, cuenta con limitada evidencia respecto a su seguridad y eficacia, y esto propone el debate acerca del uso racional de medicación de alto costo, teniendo en cuenta el impacto económico y la relación riesgo-beneficio para el paciente. Muchas gracias. Abrimos el espacio a preguntas, dudas o comentarios. Hola, ¿qué tal? Hablamos, acá estamos de Nefrología, que está paciente, compartimos un poquito el seguimiento, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. No, yo lo único que me quería agregar a la presentación, que la verdad es que los felicito porque estuvo muy buena y muy clara, digamos dos cosas. Una, que la primer causa de microangiopatía trombótica en niños sigue siendo el super-STEC, y más en la República Argentina, que sabemos que es el país del mundo que más incidencia tiene. Entonces, nosotros también lo que hicimos fue tratar de descartar este, porque bueno, esto podría haberlo batillado también la bacteria. La chica ingresó con vómitos y diarrea, y obviamente que no es solo exclusivo del super-STEC, por eso se dejó de llamar su diarrea positiva y su diarrea negativa, porque las otras causas de microangiopatía trombótica también pueden producir diarrea. Pero se mandó al Instituto Marlan anticuerpos contra IgM e IgG, contra los distintos serotipos de STEC que están circulando en Argentina, no todos, pero por lo menos los tres principales, y todos fueron negativos. Obviamente que eso lo tuvimos un tiempo después. No se pudo mandar toxina Giga, porque cuando intentamos sacar la muestra, ya la paciente estaba constipada, por eso siempre es importante cuando uno diagnostica esto en la guardia, tratar de mandar en ese momento, si el paciente llega con diarrea, una muestra de materia afectada. Y bueno, coincido un poquito con respecto al tratamiento, el planteo que hicieron, la verdad que los costos de todo lo que hicimos con esta chica fueron terribles, pero bueno, la idea presentó un efecto adverso reportado en la literatura con esta medicación, y un poco la idea era tratar de sacarla del evento agudo, porque la paciente, a pesar de que la plasmafereábamos, y de que tenía todo el tratamiento instaurado, seguía con hipocomplementemia, y seguía con todo el cuadro de activación hematológica y daño renal. Y la verdad que la respuesta que tuvo al medicamento, al inhibidor de ese 5, fue muy buena, eso quiere decir que, más allá del gatillo, o sea, más allá de la injuria, o qué es lo que gatilla esta micranteopatía traumática, el complemento estaba activado como mecanismo perpetuador, digamos, de toda la situación, y hasta que no se blocó el complemento, no terminó de mejorar. Un poco esa es la conclusión, obviamente, después de haber visto toda la evolución de la chica, que actualmente tiene función renal normal, y está, o sea, desde el punto de vista hematológico y renal, remitió todo el cuadro completamente. Genial, muchísimas gracias. Clarísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo solo las felicito a las chicas por la presentación, el trabajo, y ver cómo se volvieron expertas en temas, fue muy lindo, así que las felicito. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo martes con las últimas presentaciones. Gracias. 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 Gracias.